La pared es donde cuando se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. Elías y su cabeza padecieron para hablar, en su maría de espertudo, en tierra de Israel. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. La pared es donde se vea un triculón, con ropa duro, con castra de cora. ¡Gracias! 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 Comunión espiritual por los hermanos que no están presentes y no han recibido la comunión. Crea, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en cielo y en el Santísimo Sacramento y en el altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos ahora esta efusión del Espíritu sobre cada uno de nosotros. Estamos necesitados del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está pronto, dice San Pablo. O sea, es cosa de peligro y el vaso desciende y es el rocío. Es la lluvia que viene a fecundar nuestra alma seca, necesitada del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos con fe al Espíritu Santo. Cada mañana, cada día, en cada momento, cuando te sientas débil, sola, necesitado del amor de Dios, cada uno pide el Espíritu Santo, que descienda sobre tu corazón y que te haga semejante al corazón de Jesús. Que el Espíritu Santo se derrame en esta asamblea hoy día y que lo pidamos. Cada uno pídalo con fuerza, con voz alta, no tenga miedo. No tengamos miedo ni vergüenza de pedirle a que el Espíritu Santo venga a nuestra ayuda. Y no se olvide que después de imponer las manos, cuando el sacerdote y el diácono imponen las manos, volvemos a nuestro lugar. Nada de ponerse a conversar. Nosotros permanecemos en oración y oramos por los hermanos que están en la fila. Y no nos vamos sin la bendición. Hay que esperar hasta el final de recibir la bendición de Dios para que así nos vayamos completitos, bien hinchaditos del amor de Dios, que es el regalo que el Señor nos ha dado en su palabra, en la comunión y ahora con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a aclamar al Espíritu Santo con fuerza, con alegría, con fe. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, lléname de tu presencia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Ven Espíritu Santo a nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a convertirnos a tu amor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a liberarnos, a transformarnos, a convertirnos y aleja todo lo que no es de Dios. Ven Espíritu Santo a purificar y a sanar, a limpiar, a liberar a las almas de tanto mal, de tanto odio, de tanta avaricia, de tanto rencor. Ven Espíritu Santo a tocar a tus hermanos tuyos. Ven Espíritu Santo y que descienda sobre este pueblo de Dios, el Espíritu de amor, el Espíritu de conversión, el Espíritu de unidad, el Espíritu de alabanza. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, toca los corazones de este fe tuyo, llénalos de tu amor, llénalos de tu amor, alabanza. Alabanza Santo, Santo, salto a ti Señor, gracias Señor por este derramamiento, gracias Señor porque estás tocando corazones, gracias Señor porque estás sanando enfermedades, derrama, derrama, derrama tu Espíritu Santo.